Este es el estado en que se encuentra la avenida del Arsenal en pleno centro histórico de Cartagena de Indias. Huecos y más huecos es el panorama que muestra esta arteria y que según los conductores que por ahí transitan pueden ocasionar accidentes. Mire señor, esto es una porquería, por aquí se deshama hasta uno a pie, ahora dime los carros pues, si tiene uno que aceptar eso. Como se ven las imágenes, esta vía, más allá de tapar los huecos, necesita una rehabilitación integral. Lo curioso es que esta importante arteria, que descogestiona el tráfico que sale del centro de la ciudad, pasa justo al frente del Consejo Distrital de Cartagena. Transeúntes y conductores esperan el arreglo pronto de esta vía. Notivision intentó conocer la opinión del secretario de Infraestructura, Antonio Flores, pero este incumplió la cita. Desde Cartagena, Shirley Holman, Notivision, información que sirve.